Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos sean todos. Hoy, dos cosas. Hoy, hoy recibiré la despensa que la pido por la aplicación de Walmart y me la traen a domicil, entonces al ratito vamos a bajar por la despensa. Les voy a mostrar lo que pido, es una despensa quincenal y vamos a celebrar el cumpleaños de mi hermana en un restaurante que se encuentra aquí en Coyoacán en la Ciudad de México. ¡Acompáñenme! Ya bajó mi esposo a recoger la despensa. Esto es lo que pedí. Son los pañales de Janita. Esta es la marca que uso. Son de etapa 6. Pedí estas servilletas de 400 servilletas. También pedí leche. Son 6 litros. Y este paquete de 3 piezas de toallitas. También pedí bicarbonato. Dos cajitas. Son dos. Pedí una lechera. Esta media crema. Y pedí esta, que incluso son lo de dos latas de Carnation también. Pedí un kilo de azúcar. Pedí esta avena, que es la que comemos del diario. Esa avena integral y trae un kilo. Estos arroz también. Pedí dos kilos de arroz. También nos falta. Este paquetito lo voy a probar. Trae dos. Es queso, como queso Filadelfia. Pedí ajo. Ajo en polvo, pero me trajeron sal. Sal con ajo. Entonces, a ver cómo sale. Pedí este jamón también. Es de pavo. Y pedí este queso rallado, que es de mozzarella. También. Salsa de soya. Esta es baja en sodio. También ya me hacía falta. Y para mí, me pedí estas dos cremas. Una es para piernas, que ya ve cómo duelen los pies. Ya últimamente. Y esta crema corporal. Ya llegamos al restaurar. Ella es la festejada, es mi hermana. Ella es mi otra hermana. Y aquí está mi madre también. Ya estamos viendo la carta, a ver qué vamos a pedir. Está muy extensa. No, se me hace raro que... Opa seca. Ocarra. Sí. Pedí una conga para mí. Esta es una piña colada para mi hermana. Jugo de carne para mí. Mi hermana y mi mamá pidieron sopa de hongos. Sopa de tortilla a mi esposo. Y esta también es sopa de tortilla. Y esta también es sopa de tortilla. Y esta también es sopa de tortilla. Yo pedí un mechote de ternera. Mi mamá brochetas de carne. Y aquí es una mojarra al ajillo. ¿Cómo estás haciendo? No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.